En su plan para suplir la ausencia de Nairo Quintana, el Arkea Samsic hará una apuesta a largo plazo con uno de los jóvenes talentos más resonantes del último tiempo, Andriy Ponomar. El ucraniano, que a sus 19 años debutó en el Giro de Italia, tiene todo listo para unirse al cuadro francés en aras de iniciar el proceso para convertirse en su próximo vueltómano de referencia. Según información adelantada por Cyrus Kovnamiglio, periodista de la Gazzetta de Joe Sport, es muy probable ver al joven de 20 años vistiendo los colores del cuadro bretón a partir de 2023. A falta de confirmación oficial, este será uno de los últimos, o el último, fichajes que ejecutará la nueva estructura World Show. La posible desaparición del Brown Hub Brando, su actual equipo, o lo forzó a buscar nuevos aires y convenciendo de que puede entregar mucho con su talento, se ganó al cupo en el World Show con Arkea, que ve en el alguien que a largo plazo puede tapar el hueco que dejó la salida de Quintana. En 2019, Ponomar se consagró campeón junior en ruta de Europa, su logro más destacable en su corta trayectoria como ciclista. Su prometedora proyección le hizo dar el salto a profesionales con los italianos en 2021, donde de hecho pudo debutar en el giro, donde se hizo notar con su participación en fugas. Ahora tendrá una misión más compleja y pese a ser muy joven todavía, deberá convencer a sus jefes pronto en carretera del por qué fue buena idea incorporarlo. Muchas gracias por ver este video, saludamos y agradecemos a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal. Si tú aún no lo has hecho puedes pulsar el botón de suscripción a continuación. Mientras tanto te recomendamos otro video que te puede interesar. Gracias infinitas.